Con una inversión inicial de 35 millones de pesos, arrancaron los trabajos de construcción de lo que será la nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el Parque Bicentenario. La magistrada presidenta, Guillermina Valdovino Guzmán, encabezó la colocación de la primera piedra de las nuevas oficinas que vendrán a dignificar los espacios y servicios que se brindan a la ciudadanía. Resaltó que con esta nueva sede, el Tribunal de Justicia Administrativa afrontará sus retos de una manera integral, con miras a un futuro en el que Guanajuato continuará siendo un Estado de Derecho. Con la participación del Tribunal en el sistema anticorrupción y la propia actividad de administración de justicia, se requieren espacios adecuados que permitan a los justiciables y a la sociedad contar con un aparato de justicia orientado a la eficiencia, donde esperan que sus asuntos sean tramitados con dignidad, donde puedan ser atendidos con decoro y puedan ser efectivamente escuchados. De eso se trata este acto. Hoy, con mucho gusto, atestiguamos la colocación de la primera piedra del nuevo edificio que albergará al Tribunal de Justicia Administrativa, inmueble que estará ubicado aquí en las inmediaciones del Parque Guanajuato Bicentenario. En un punto estratégico por sus accesos, vías de comunicación y posición en relación a la geografía y densidad demográfica de la sociedad guanajuatense. Estaremos en pleno corredor industrial, más cerca de los 10 municipios más densamente poblados de la entidad. El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres niveles en 4.500 metros cuadrados. Contará con planta baja, primer y segundo nivel, que albergarán las salas de pleno y audiencia, área administrativa, recepción, oficialía de partes, unidad de acceso a la información, defensoría de oficio, coordinación de actuarios, informática, archivo histórico, archivo de concentración, así como la biblioteca. El magistrado Vicente Esqueda Méndez destacó entre las principales ventajas de tener instalaciones propias la de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Y esto sin lugar a dudas los va a acercar a poder tener acceso a una justicia, en este caso la del tribunal, y que puedan desarrollar unas funciones con mucha mayor comodidad y dignidad. La magistrada Marisela Torres Serrano coincidió en la necesidad de contar con nuevos espacios amplios y dignos, pues actualmente la infraestructura ya fue rebasada. La principal ventaja que vamos a tener es poder ofrecer un mejor servicio al gobernado, a la ciudadanía, porque en las actuales instalaciones ya estamos muy reducidos, entonces con el nuevo edificio, con la nueva sede que vamos a tener, vamos a poder ofrecer una instalación más digna para todo el usuario. Actualmente los lugares donde están, por ejemplo, los proyectistas, son espacios muy reducidos, con poca ventilación, entonces una vez que nos traslademos a esta nueva sede, los espacios van a ser más abiertos, más confortables, para también poder dar un mejor servicio a la ciudadanía a través de nuestras resoluciones, por supuesto. Para el magistrado Arturo Lara Martínez, el proyecto de construcción de la nueva sede del tribunal, no solo significará el contar con espacios dignos, sino que tendrá mejor y mayor accesibilidad para los ciudadanos que acuden al tribunal desde distintas partes del estado. Ha sido un largo proceso, que inició desde el 2013 con distintas gestiones, el estar analizando espacios distintos y al final concluir que esta era la mejor opción para la ubicación del tribunal, y no solo por el tribunal, sino por la viabilidad de que personas fuera de la capital pudieran acceder a este sitio de manera más práctica, con estacionamiento, con accesos adecuados para personas con discapacidad o de la tercera edad y que pudieran recibir un mejor servicio por parte del tribunal. Coincide el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo nombre, nuevas atribuciones del tribunal y también un nuevo edificio que esperemos que tenga los beneficios. Por su parte, el magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz resumió que este espacio, una vez concluido, no solo será más cercano a la ciudadanía, sino que será una sede incluyente y accesible, pues la infraestructura permitirá la atención a personas con capacidades diferentes. Este momento es histórico, estamos culminando 30 años de justicia administrativa en el estado de Guanajuato. En estos primeros 30 años, pues lo realizamos en distintos inmuebles, en distintas sedes. Hoy estamos cambiando la sede hacia el lado de la Victoria, estamos dejando Guanajuato capital. Es un lugar inmejorable porque precisamente a través de este lugar podemos estar más cerca de los municipios con mayor densidad poblacional. Tendríamos instalaciones que permitirán una mayor accesibilidad, incluso para personas con capacidades diferentes. La actual sede, el día de hoy, que podemos decir que es una joya en realidad, no tiene esos espacios para personas con capacidades diferentes y en realidad el día de hoy pues estamos sobrepasados, estamos rebasados en esos espacios y con mucha pena en muchas de las ocasiones con los litigantes, con las personas que acuden, pues ahí entre los expedientes que están ahí amontonados, pues desahogamos audiencias. Ese espacio puede ser un espacio más digno y creo que sería un espacio muchísimo mejor para la ciudadanía que acude, pues para que se resuelvan sus expectativas en este Tribunal de Justicia. Durante el acto, el gobernador Miguel Márquez Márquez destacó la importancia de que el tribunal cuente con una infraestructura que permita desempeñar su labor con dignidad y profesionalismo. En su mensaje anunció que solicitará al Poder Legislativo que dentro del proyecto de egresos para el año 2018 se otorguen 15 millones de pesos adicionales para la conclusión integral de esta nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa. Con información de Teresegura, Zona Franca.